Aplastado por una estructura de más de 2 toneladas, murió en el interior de la empresa de Acero 2, un trabajador que después de comer decidió tomar una siesta bajo una viga de acero a la cual se sujetó luego de despertar, cayéndole esta encima y ocasionándole así una muerte instantánea. El ahora oxiso respondía en vida al nombre de José Alberto Contreras y se informó que se encontraba realizando trabajos de manera provisional, ya que pertenecía a una empresa externa y no fue sino hasta que sus compañeros de trabajo regresaron de la hora de comida, que se percataron del trágico accidente solicitando de inmediato auxilio médico, pero desafortunadamente únicamente se confirmó la muerte de este trabajador. Fue el agente del Ministerio Público de Ramos Arispe quien acudió hasta la planta de acero ubicada en el kilómetro 3 de la carretera Ojo Caliente-Santa Cruz, donde se entrevistaron con los directivos de la empresa, dando fe del cuerpo ya sin vida del infortunado trabajador, cuyo cuerpo quedó completamente aplastado, ordenándose su traslado al Servicio Médico Forense de la Procuraduría, donde se espera acudan ahora los familiares de José Alberto Contreras a identificarlo plenamente para que soliciten su legal devolución. Imágenes Edgar González, RCG Noticias, Román Vázquez.